Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos a domingo 25 de junio del año 2023. Vamos a ver qué tal salen las portas en el día de hoy. Como siempre, todo el mundo apoyando con el botón de like totalmente gratis. Empezaremos, como siempre, a Maldieri Messi, independentista de Cataluña, el diario La Sportiu. Donde vemos aquí las fotografías de las secciones que han logrado conquistar el título de liga para el FC Barcelona. Entre ellas, fútbol masculino, fútbol femenino, baloncesto, balonmano, hockey y patines y fútbol sala. Dice el titular, todo el álbum. El éxito sin precedentes con los seis títulos de liga es una reivindicación del poder plurideportivo del Barça en un contexto difícil por la situación económica. Hombre, vamos a ser sinceros. O sea, el tema del contexto difícil por la situación económica, muy entre comillas, ¿vale? Porque realmente no ha habido ninguna sección que haya hecho recortes a día de hoy para intentar rebajar la deuda del club. De hecho, Tebas le pidió que lo hicieran y no lo han hecho. Y por eso ahora van a tener que avalar por los fichajes del Barcelona. La directiva, es así, ¿no? El único que podría estar un poquito más tocado económicamente en la sección de fútbol masculino. Y aún así, con todo el tema de las palancas, al final fueron los que más gastaron con diferencia. Por lo tanto, estará el club en ruina, pero el barco tira para adelante como si nada, ¿vale? Como si la ruina no existiese. De hecho, la deuda no ha bajado ni un solo euro, ¿vale? Ni un solo euro ha bajado la deuda. La mantienen igual. Y la masa de los salarios, ¿eh? La masa salarial la han subido. O sea, que ahí queda el detalle, ¿no? Veremos si a partir de la próxima temporada sí que empiezan a hacer recortes. Ya hemos visto que en baloncesto quieren o van a echar a Mirotic, que era de los que más cobraba. Y vamos a ver si hacen más recortes en las demás secciones también, ¿no? Pero esta temporada, nada. Absolutamente nada. Pero bueno, ahí queda, ¿eh? Abajo, Sergio Busquets y Messi. Amigos reencontrados en Miami. Ya sabéis que Busquets va con Messi hacia Miami. Que ayer perdió, por cierto, esta noche perdió 4-1. O sea, que sigue hundiéndose como el Titanic, ¿no? Supongo que cuando lleguen estos dos, pues algo se reanimará, ¿no? Pero no sé cuándo van a empezar a jugar para el Miami, porque la liga está jugándose ya, ¿vale? ¿Qué van a llegar? ¿Cuando se vayan de vacaciones? No sé. Sobre MotoGP dice, Besechi hace la pole y gana la carrera en el sprint y Mar Márquez vuelve a caerse. ¡Otra vez! ¿Hay día que no se caiga Mar Márquez? Pregunto, ¿vale? Está más en el suelo que de pie, ¿no? En fin. Arriba hablando del Girona. Gigankov, un activo potente en Montilivi. El estreno del ucraniano ha estado uno de los impactos del retorno a Primera División del Girona. ¿Pero lo van a vender o no lo van a vender? Esa es la cuestión. Vamos directamente al diario Sport, señoras y señores. Y aquí el protagonista es Deco, que recordemos que vino a ser el director deportivo de Barcelona porque Mateo Alemán se marchaba. Y al final Mateo Alemán recogió cable y se quedó. O sea, que ahora hay un conflicto ahí entre los dos, ¿eh? De a ver quién manda más, que bueno, pues ahí queda, ¿no? Veremos si se entienden bien o no. Dice el titular, el nuevo jefe. Confidencial Sport. Confidencial Sport, cuidado, ¿eh? Un top secret que se han inventado ellos y no se han copiado de otros. Dice Deco, avalado por Laporta, se ha convertido en el nuevo hombre fuerte del área deportiva. A la espera de ser presentado, ya ejerce y ha demostrado una nueva manera de funcionar. ¿Cuál es la nueva manera de funcionar? Pregunto, ¿eh? Quiere equilibrar una plantilla descompensada y busca un plus con refuerzos puntuales. Esto es un palito para Mateo Alemán, ¿no? Si dice que la plantilla está descompensada, ¿eh? Palito para Mateo Alemán, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Gani batada por aquí. Empezamos bien. Tiene feeling con Xavi, pero él tiene la última palabra en los fichajes, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Ahí queda el new boss, ¿eh? Deco. Arriba. Sobre el Eurobasket femenino. España 69. Hungría 60. Turrens lleva a España a la final, ¿eh? Bueno, pues nos alegramos por las chicas, ¿eh? A ver si consiguen ganar la final. Sobre tenis. Alcaraz contra Corda. 6-3 y 6-4. Alcaraz se juega su primer título en hierba con De Miñaur. O sea que en seis finales ganó 6-3 y 6-4 contra Corda, ¿eh? Pues le deseamos lo mejor también, ¿eh? Alcaraz. Sobre la Eurocopa sub-21. España 1-0 hacia 0. España en cuartos con gol de Abel Ruiz. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitive world. Y aquí tenemos la portada donde hablan de fichajes top. Y hablan de Operación Brozovic, ¿eh? Que lo vemos ahí en la fotografía junto a Gundogan. El Barça puja fuerte por el Croata. Puede fichar a los dos capitanes de la final. Champions. Y la próxima semana será clave, ¿eh? Ojo al detalle, ¿eh? Los dos capitanes de los equipos que estaban en la final de la Champions, ¿eh? Que no es poca cosa, ¿eh? Desde luego son dos jugadores muy competitivos, ¿no? Y de buena calidad. Así que serían dos fichajazos y a precio de saldo, ¿eh? Cuidado con el Barça que este año ya buscan no hacer por lo menos el ridículo en Champions, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque la Liga tiene pinta que la van a volver a ganar por la vía rápida, ¿eh? Tiene pinta, ¿eh? Arriba España 69, Hungría 60. ¡A por el oro! España por su quinto título en la final de hoy ante Bélgica a las 8 de la noche, ¿eh? Por si a alguien le interesa. Sobre tenis, final, Queens. Alcaraz busca título y el número uno ante de Miñaur. Sobre el Euro sub-21. Puto mosquito de mierda, me está tocando los huevos, ¿eh? Abel Ruiz mete a la rojita en cuartos. Vamos a la prensa madrileña que no madridista. Y aquí tenemos el diario Asquerosidad que nos intentan convencer de que con esto vamos tirando. Pues lo siento, pero no cuela. Lo siento, pero no cuela. No cuela, es así, ¿no? Vemos aquí a Rodrigo y a Vinicius y dice el gol está en casa. Rodrigo y Vinicius tendrán que asumir mayor responsabilidad anotadora tras la marcha de Benzema. Recordemos que Benzema se ha perdido bastante parte de la temporada. Y no han sabido sustituirlo con los goles que faltaban. El curso pasado participaron en más de la mitad de los tantos del equipo. Traducción para que el As no nos engañe. En Liga estos dos señores metieron un total de 19 goles entre los dos, ¿vale? 19 goles entre los dos. 10 Vinicius, 9 Rodrigo. Esa es la única realidad, ¿vale? Por mucho que nos quieran contar aquí en el As, ¿eh? En Liga, 10 Vinicius, 9 Rodrigo. 19 goles. Esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay, señores. Así que tendrán que subir muchísimo su nivel. Muchísimo. No un poco. Muchísimo. Si no va a venir nadie más. Yo no lo veo claro, la verdad. No lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro. Ojalá que sí, pero vamos. No lo veo nada, nada claro, ¿eh? Con lo que hay ahora. Recordemos que se han ido Benzema. Benzema, que estando en mitad de la temporada lesionado, marcó... Bueno, en Liga fueron como 15 goles, me parece, ¿no? En Liga. Y Asensio que marcó, no sé si fueron 7 goles en Liga, ¿no? Me parece. 7-8, por ahí. Cuando... Cuatro ratos. Cuatro ratos, ¿vale? Recordemos que Asensio casi marca los mismos goles que estos dos. Cuando menos de la mitad, ¿eh? Que ellos. Pero bueno. Veremos si suben el nivel, ¿eh? Veremos. Sobre todo a nivel goleador. Abajo Alcaraz le coge el aire a la hierba. Eso no suena nada bien, la verdad, ¿eh? Se mete en la final de Queenstras, superar a Corda 6-3, 6-4. Y buscará el título hoy, a las dos y media del mediodía, antes de Miñahur. Sobre el europeo sub-21, España madruga para estar en cuartos. Un gol de Abel Ruiz en el minuto uno. Clasifica a La Rojita, que peleará el liderato con Ucrania. O sea que... Ganaron 1-0 contra Croacia en el minuto uno, ¿eh? ¿Marcaron? Ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Por cierto, veo abajo. Publicidad de la Superliga de Golf, ¿vale? Es que... La prensa madrileña que está en contrastado de la Superliga. Y la de Golf, bien que la promocionan, ¿eh? Vaya rostro, chico. Vaya rostro, ¿vale? Vaya rostro, Dios mío. En fin. Sobre la Liga Smart Bank asciende el Arcorcón y hoy se... Y hoy le acompañará el Dense o Castilla. O sea que se quedó finalmente fuera el Castellón, ¿eh? Por eso no dijo nada, ¿eh? El hater de todo. Ahora entiendo, ¿eh? Me pasó que cuando iban ganando 0-1, pero luego no dijo nada más, ¿eh? Bueno, esta noche, señores, el Dense contra Castilla en este canal comentándolo a partir de las 8 de la noche. Aquí os espero, ¿eh? No soy positivo, la verdad. No soy positivo porque ya veis que últimamente todo sale mal. Y el Eldense demostró ser un gran equipo en la ida. Así que... Está difícil, la verdad. Pero bueno, buscaremos el milagro, ¿eh? Buscaremos el milagro, señores. Vamos directamente al marca. Vamos directamente al marca, señores. Y aquí hablan de Domingo de Oro. Y vemos aquí a la selección femenina de baloncesto, ¿eh? Que hoy juega a las 8 en la 2. Un canal que prácticamente nadie ve. Y vemos también aquí a Carlos Alcaraz, ¿no? Dice... España luchará por ser campeón ante Bélgica, mientras Alcaraz jugará su primera final en hierba. Vibrante triunfo de la selección con una Alba Turrens estelar. Si gana en Queens, Carlitos recuperará el número 1 y será primer cabeza de serie en Wimbledon. Bueno, pues... La mejor de las suertes, ¿eh? Arriba vemos a Mikel Arteta, que da una entrevista. El entrenador del Arsenal dice... Me vi ganador de la Premier. Dice... Pero el City es el mejor equipo del mundo. Pep es un genio. España es mi país. Llevo muchos años fuera y podría ser una opción un día, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Dónde podría ir Mikel Arteta a entrenar, eh? ¿Al Barcelona? Salió de su cantera, ¿no? O en la Real Sociedad, ¿quién sabe? Abajo España resolvió a los 20 segundos. Un gol tempranero de Albel Ruiz nos mete en cuartos, ¿eh? Coño, aquí van rebajado, ¿eh? De un minuto a 20 segundos nada más. También le hablan de la década prodigiosa de Toni Kroos. Todo un ícono tras llegar en 2014 en una brillante maniobra de mercado. Brutal fichaje, ¿eh? Bien celebrado por mí el fichaje de Kroos. Sobre MotoGP, Mark Márquez es mi peor momento. Dice él, gran premio de Países Bajos, se clasificó décimo séptimo, pero se niega a rendirse. Vamos directamente al superdeporte. De verdad, lo del superdeporte es que son lo más ridículo que te puedes encontrar en la vida, de verdad, ¿eh? Siguen con su acoso y derribo, ¿eh? Permitido por todo el mundo, ¿eh? Que se le acose a este señor, ¿eh? De manera alucinante, pero de manera ridícula además también, ¿vale? Ojito al titular. Dice, bye bye, Lim. Y vemos aquí la ciudad de Londres, ¿vale? Y un póster aquí, pegado en una columna, que dice, Peter Lin, go home. Y dice el texto, Londres amanece con 60 carteles contra el máximo accionista del Valencia Club de Fútbol. En sus zonas más emblemáticas del Big Ben A. Camden, dice aquí. O sea, que ha habido un subnormal, ¿vale? Que imagino que será el que trabajaba en el superdeporte. Que se ha dedicado a pegar carteles por Londres. Haciéndonos creer como que el mundo entero está pidiendo aquí la marcha de Peter Lin, ¿no? El mundo entero pidiendo la marcha de Peter Lin. Peter Lin, go home. Y ha sido un subnormal que trabaja para el superdeporte. Que ha colgado 60 carteles. Porque encima los tiene contados, ¿vale? O es que se ha recorrido todas las calles de Londres. Absolutamente todas, el 100%. Y ha contado 60 en total, ¿eh? Lo que pasa es que es el trabajador del superdeporte. Que tenía 60 carteles y se ha empezado a pegarlos, ¿eh? Y ha hecho foto a uno y dice. Venga, vas, que tiras. Si puede ser más ridículo, ¿vale? Pero alguien piensa que en Londres le interesa algo lo que le pase al Valencia. A Valencia le interesa a la gente que vive en Valencia. Los valencianistas, nada más, ¿vale? El mundo entero no está preocupado por si Peter Lin se ma o se deja de ir, ¿vale? No están preocupados, ¿vale? Es este diario nada más que está obsesionado. Y es un acoso y derribo descomunal, ¿no? Que si yo fuera a Peter Lin los denunciaría. Porque no paran de acosarle, ¿eh? Es que el físico de Peter Lin corre peligro. Porque esta gente no para de provocar para que le azoten. ¿Eh? Es así, ¿no? Es así. Bueno, en fin. Son lamentables, ¿vale? Son lamentabilísimos. También hablan de Lai Hoon. Un año ya desde su regreso con dudas ahora por el Management Local. ¿Eh? No entiendo lo que quieren decir. Pero bueno, ahí queda. Arriba sobre el Europeo Sub-21. Abel Ruiz en carrera del pase a cuartos. Abajo hablan de Alcorcón 2-Castellón 1. Otro año en la primera. Ref. Dos Ureyuts. Con la miel en los labios. El gol de la Esperanza quedó en... ¡Niada! Felicitamos a Alcorcón, ¿eh? A ver si otro equipo madrileño como es el Castilla también sube. Sobre el Levante. Fuertes cantos de sirena por De Frutos. Sobre el Villarreal. El Aston Villa acelera en la carrera por Pau. ¿Se marchará a Pau del Villarreal? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Ya le va tocando, yo creo, ¿eh? Porque si no se va a quedar estancado este chico. Sobre el Eldense Castilla. Ambiente de gala en el Pepico Amat. Así se llama el estadio. Pepico Amat. Pepico. Vamos directamente al estadio Monchi. Y aquí hablan de echan el ancla. Cuidado, ¿eh? Cuidado, señores. Que vemos aquí un montón de fotografías de futbolistas. Dice... La cosa va de pivotes. El Sevilla oficializa la renomación de Gudelg hasta 2026. Y monitoriza al joven mexicano Fidel Ambriz. México ya sabéis que está en plena forma de sacar talentos, ¿eh? Como todos ya sabréis. En el Betis, Paul, que gusta a Valencia y a Olimpiakos, dejaría sitio para Nico González. Cuya cesión no se descarta con la de Marc Roca. Aunque siguen igualmente al francés de 21 años, Masengo, ¿eh? ¿Cómo era el ataque de... De Son Gohan, ¿eh? ¡Masenko! No sé cómo era el gesto, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿eh? El ataque de Son Gohan, ¿eh? Vamos arriba a lo que dice sobre el Betis. A Yose con ofertas. El canario a la espera de que el Betis materialice el acercamiento tentado por los rayados de Monterrey. No entiendo nada, pero ¿no la habían fichado ya a Yose? Es que, de verdad, es que cada día dicen una cosa. Parece que ya está hecho, luego no. Sobre Ocampos. El fulano inglés prepararía una gran oferta por el extremo argentino. Sobre la sub-21, con Miranda y Rodri otra vez titulares, gana a Croacia 1-0 y pasa a cuartos. Y sobre tenis al carazo finalista en Queens, de nuevo acaricia el number one antes de Wimbledon. Vamos directamente a la prensa internacional, no tenemos mucha, la verdad. Y aquí tenemos prensa italiana donde vemos a Gavio junto a Máximo Alegre en portada. Dice titular, el caluroso verano de Max. Desde el frente alegre hasta ahora ninguna propuesta de Arabia. O sea que están deseando prácticamente que Arabia venga y se lleve al técnico, ¿no? Para deshacerse de él. Las locuras del mercado, las sirenas de la Premier League para los Bianconeri más fuertes. Entre paréntesis, lo último, el Tottenham apunta a Bremer. La presión sobre Gavio, la prioridad del lateral, la necesidad de un cambio técnico y táctico, pero cuadrando las cuentas. Para el entrenador de la Juve, las vacaciones nunca han sido tan ajetreadas. Bueno, parece que la cosa está tiesa, ¿eh? Vamos a ver en qué termina la Juventus, que está de capa caída, ya sabéis, ¿eh? Vamos directamente al diario Récord Portugués, donde vemos a Di María. Dice el titular, estamos cerca. Di María reconoce que el futuro pasa por la luz. El argentino deberá ser anunciado la próxima semana. También hablan de que las águilas quieren 30 millones de euros por Florentino. Recordemos que este jugador pasó por el Getafe sin pena ni gloria. Y ahora, bueno, pues quieren sacar un pastidal por él, ¿no? Seguro que lo sacan porque el Benfica vende mugre a precio de oro, ¿eh? Una barbaridad. En fin, también vemos aquí a Van Eywick. Dice, confirma contactos. Sporting sería un buen paso. El lateral holandés promete decisión después del europeo sub-21, ¿eh? Vamos directamente al diario Lede Argentina. Aquí lo tenemos. Y vemos a Messi, a Maxi Rodríguez y a Di María, ¿eh? Dice, noche de colosos. ¡Tributo a Maxi! Inolvidable fiesta de Newells Rodríguez con presencia estelar de Messi, ovaciones a Di María y la escaloneta. La fiera y Leo con angelito respetado en nuls. Dice aquí. Arriba vemos a Riquelme, que le hacen un homenaje también. Dice, el día junior... Bueno, junior no, JR, Juan Román, ¿no? Juan Román, en este caso. Cracks y amigos de todo el mundo en la bombonera para despedir a Riquelme. Pero, ¿por qué lo despiden hoy? Si hace tiempo que se retiró del fútbol, ¿no? No entiendo. Van con retraso. Vamos directamente al diario Canchas de México, no mames, güey. Y aquí tenemos el titular que dice, chance dorada. Hablando del México-Honduras. Un dolido tri inicia ante Honduras su camino en Copa Oro, donde ansías al dar cuentas. También hablan de que la selección mexicana busca revancha ante Estados Unidos. Jaime Lozano anhela un título que lo confirme como director técnico y directivos necesitan apagar el fuego tras fracasos. Arriba hablan de Pachuca y Tigres, definen al campeón de campeones. En fin, pues así está el panorama en México. La verdad, una crisis descomunal, ¿no? Descomunal en todos los ámbitos. Con todos... No sé lo que estoy diciendo ya, ¿vale? Nos vemos esta noche en el directo del Eldense Castilla. Espero que estéis aquí apoyándolo a tope. Feliz Navidad. Espero que apoyéis este vídeo con el like. Que os suscribáis al canal Prensa Basura. Que ayer hicimos un directo. No sé si lo visteis o no. Si no, pues echadle un vistazo. Y nos vemos. Vamos, ¿eh?